Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara Británica de Comercio, la República Dominicana y Fundación Sinfonía, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy. Gracias al Comité de Relaciones Institucionales de la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana, hemos lanzado esta iniciativa, Art Talks, en donde tendremos encuentros especiales con personas claves del mundo de las artes, tanto del Reino Unido como de la República Dominicana, ya sea para motivar el intercambio cultural y artístico entre ambos países. Quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, el señor Alonso Leal, del English Concert, pero primero vamos a conversar, a escuchar las palabras de nuestro embajador Chris Campbell, embajador del Reino Unido en la República Dominicana. Bueno, muy buenas noches, o buenas tardes para nosotros, buenas noches para Alfonso en Londres. Muchísimas gracias, como ustedes saben, mi embajada especialmente y nuestro gobierno es un fanático de las artes en todo el mundo, en mi país y alrededor del mundo. Y estamos muy felices para estar un patrocinador de este Art Club, que empezó hace unos meses ahora en la República Dominicana. Es para mí un honor para tener una colaboración entre la República Dominicana y mi país sobre los artes, y para participar esta noche en este evento de Art Stokes, entonces con Alfonso Leal de Ojo. Estoy consciente que estoy entre expertos esta noche y yo soy el amateur, entonces yo no voy a sentarme muy silencio en el rincón aquí. Pero muchísimas gracias, don Alfonso, para acompañarnos esta noche y Francesca Azul. Gracias, embajador. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Leonel Melo, presidente de la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera edición de los Art Stokes. Bienvenidos a la Cámara Británica. La Cámara Británica de Comercio se inserta dentro de ese plan y nos llena de mucho orgullo y nos entusiasma muchísimo poder iniciar esta ronda con este invitado tan distinguido. Alfonso, te agradecemos muchísimo que te hayas mostrado disponible para acompañarnos en el inicio de esta iniciativa tan importante. Y quiero aprovechar para darle las gracias, obviamente, a su excelencia, el embajador Chris Campbell, nuestro presidente honorífico, que siempre nos acompaña. Es un gran aliado y líder de todas nuestras iniciativas. A Maripidi, que desde el Consejo, como miembro del Consejo y dirigiendo el Comité de Relaciones Institucionales, pues asume también el liderazgo de todas estas iniciativas y junto con Francesca, nuestra directora ejecutiva. Y obviamente a Margarita, nuestra socia ya en varias iniciativas artísticas y tratando de conectar el arte y la cultura británica con la dominicana y poniéndola a la disposición de la República Dominicana, que hoy se hace acompañar a Eduardo, alguien a quien le tenemos mucha estima y que es un pionero de estas iniciativas de difusión artística y nos honra mucho con su presencia hoy. Así que muchas gracias a este elenco y sobre todo muchas gracias a ti, Alfonso, por la gentileza de acompañarnos en el inicio de esta iniciativa tan importante. Y aprovecho para darle la bienvenida a todos los participantes también. Así es. Fundación Sinfonía es un aliado muy importante con otras instituciones de la Cámara Británica en varias iniciativas culturales que nosotros estamos llevando a cabo. Y ahora, bueno, sí, este evento va a ser moderado por dos personas muy queridas, Margarita Miranda y Eduardo Villanueva. Gracias nuevamente por acompañarnos y te paso la palabra a Margarita. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que agradecer, yo no sé si eso es de protocolo o no de protocolo, pero en primer lugar les voy a agradecer a la Cámara Británica de Comercio. Hace un año, en mayo del año pasado, creamos una alianza, la Alianza de la Royal Opera, y realmente lo que nos ha ocurrido desde ese momento hasta el día de hoy han sido cosas muy importantes. Valoramos un montón esta alianza que tenemos con la Cámara Británica y la verdad es que nos sentimos sumamente felices de poder compartir los Art Talks que comienzan hoy esta noche. Estoy muy, muy feliz de tener, por supuesto, como siempre, a Eduardo conmigo. Eduardo Villanueva es el asesor académico y artístico de la Fundación Sinfonía. Muchísimas gracias, señor embajador. Usted ha sido la maravilla del embajador de Gran Bretaña en República Dominicana. Nunca me voy a olvidar cuando nos acompañó al National Theatre por primera vez. Ahí tengo la foto. Por otra parte, Alfonso, muchísimas gracias. Qué placer y qué honor tenerte. Quiero saludar, porque nos está escuchando a la Presidenta de Honor de la Fundación Sinfonía, Doña Margarita Copelo de Rodríguez. Tenemos también otros distinguidos invitados, pero solo quiero mandarle un saludo con mucho, mucho cariño a Doña Margarita. Vamos a decir quién es Alfonso Leal del Ojo. Alfonso Leal del Ojo creció y recibió su formación musical inicial en Sevilla, España. En 1998 se mudó a Londres, donde estudió en la Guildhall School of Music y en la Royal Academy of Music, donde se especializó en la interpretación con instrumentos de época. Su trayectoria profesional lo llevó a la gestión musical, un papel que ha mantenido junto con sus actividades escénicas. Desde 2003 ha ocupado puestos de responsabilidad en organizaciones musicales. Primero dirigió la Irish Baroque Orchestra y posteriormente el Dunedin Concert en Edimburgo. Bajo su mandato, el grupo ganó numerosos premios de música, incluyendo un premio Gramophone, una nominación al Grammy y varias recomendaciones de la BBC, Build a Library. Alfonso ha sido viola principal de The English Concert desde el año 2006 y realiza numerosas giras con ellos por Europa, Asia Oriental y América del Norte. Además de su trabajo con The English Concert, Alfonso tiene trabajo con otros conjuntos europeos, apareciendo con frecuencia como solista o viola principal invitado. Ha participado en numerosas grabaciones, muchas de ellas premiadas. Su reciente grabación del concierto Brandenburgués número 6 de Bach con el Dunedin Concert fue seleccionada por Gramophone Magazine y Classic FM como disco de la semana. La música de cámaras sigue siendo una parte integral de su vida y a menudo colabora con músicos de la estatura de Trevor Pinnock, Rachel Pudger y otros. Alfonso ha sido director ejecutivo de The English Concert desde abril del año pasado. Formado en 1973, The English Concert goza de una rica historia y perfil en el negocio de la música. El conjunto disfruta de una asociación con el Carnegie Hall en Nueva York. Cada año encargan una ópera de Händel con los mejores cantantes handelianos de nuestra generación. Las giras asociadas los llevan a las salas y festivales más prestigiosos del Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. Alfonso también forma parte de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de las Artes Escénicas, ISPA. The English Concert, conjunto orquestal que utiliza instrumentos de época, fue fundado en el año 1972 por Trevor Pinnock, clavecinista, organista y director musical. El primer concierto público de la orquesta tuvo lugar en el año 1973 durante el English Bach Festival. Desde entonces ha destacado en interpretación historicista, sobresaliendo su personalidad artística y rigor musicológico. La discografía de esta orquesta es amplísima y la excelencia de sus grabaciones ha sido reconocida a través de numerosos y prestigiosos premios como los Gramophone Awards. Actualmente, The English Concert está bajo la dirección artística del maestro Harry Bickett y su director principal invitado es Christian B. Swedenhout. The English Concert se ha ganado la reputación de combinar la urgencia, la pasión y el fuego con la precisión, delicadeza y belleza. Esto que tenemos esta tarde, esta noche es un festín, porque primero un honor tener a todos los que nos acompañan hoy, otros invitados, pero Alfonso, yo tengo una pregunta que desde que conozco de su trayectoria, le he querido hacer y es de España a Inglaterra y permanecer integrado a ese mundo musical de instrumentos de la época, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese paso tan importante de España al Reino Unido? Primero, muchas gracias a todos por la invitación, a Miranda por la invitación y a todos vosotros por estas palabras tan elocuentes y tan cálidas. Respondiendo a tu pregunta, Eduardo, fue una cuestión de la vida, supongo. Estaba estudiando en España, acababa de terminar mi carrera, estaba a punto de terminar y quería ampliar mis horizontes, mi ansiedad. En aquella época, estudiar en el Reino Unido era proporcionar las mismas condiciones que estudiar en España y cuestiones financieras de no tener que pagar las universidades y entonces era más fácil. Hice varias audiciones a varias instituciones y seleccioné la Guildhall School of Music and Drama. Estaba en estar cerca del Barbican y me proporcionó una decisión que, obviamente, he continuado y me quedé en el Reino Unido. En aquella época también, cuando era estudiante, empecé un poco la gerencia en aquella época, así que fue acomodador en el Wickham Hall y aquella experiencia también me proporcionó una cantidad de música y de intérpretes de una calidad excepcional, que fue una parte muy integral de mis estudios también. Pero más que nada, la vida, pues eso, en realidad España y el Reino Unido tampoco están tan lejos. Es un par de horas en un avión. Voy a ver a mi familia unas veces al año y mi vida ahora mismo está establecida firmemente aquí en el Reino Unido. Yo trabajo con varias orquestas como músico y la vida profesional me trajo aquí y aquí estoy y estoy contento. O sea, que aquí me quedo. Pero cuando llegaste, que tú dices que hiciste audiciones para distintas instituciones musicales, ¿cómo viola? ¿Llegaste para seguir estudiando viola? Viola moderna, sí. Yo estudié y todo mi entrenamiento en aquella época fue como un instrumental de viola, lo que dice la viola moderna, ¿no? Tradicional de ahora, sí. El tradicional del siglo XX, siglo XXI. Bueno, en el siglo XX en aquella época. Y era hacer un undergraduate course, que eran cuatro años de estudios en la Guildhall y fue muy, muy, muy intenso también. Fue un momento también difícil, ¿no? Un cambio de cultura bastante diferente. Mi inglés ahora es bastante bueno. En aquella época tampoco tanto. Y en aquella época tampoco estaba la tecnología. Los teléfonos móviles todavía no existían. Entonces, era leer mucho con un diccionario, aprender y, bueno, mantener, crear relaciones. Una cosa que yo también, personalmente, que quería hacer en aquella época era crear relaciones con gente británica. Muchos de mis compañeros de España, pues, querían crear círculos entre ellos, ¿no? Entonces, no integraron tanto con la cultura británica como, por ejemplo, yo pude. Entonces, hice más conexiones durante mis estudios con gente británica. Y eso es lo que les recomiendo. O sea, si alguien tiene pensado, algún estudiante, alguna persona joven está viendo este webinar y quiere ir a estudiar al Reino Unido, os recomiendo que ampliéis y que miréis y que estéis en contacto con gente británica para aprender de la cultura, que es excepcional. Qué bien. Gracias. Margarita, ¿tú tienes algo antes de yo seguir con la otra pregunta? Sí, para mí es muy fascinante. Bueno, yo, el English Concert, Alfonso, yo lo conozco desde hace un montón de años. Bueno, en 1973 yo estudiaba en Peabody, el concerto de piano. Y ya en aquella época, en los años 80, claro, el English Concert y, por supuesto, Trevor Pinnock, por supuesto. Yo querría que nos cuentes un poquito, porque tenemos una audiencia muy variada de personas de la Cámara, de la Fundación Sinfonía, cercanos a la música. La diferencia, las diferencias que hay, ¿qué consisten las diferencias entre una orquesta como el English Concert, un conjunto orquestal barroco de instrumentos de época, más allá del repertorio, que obviamente es repertorio de sus siglos atrás, con la orquesta sinfónica moderna, la que tenemos aquí, por ejemplo. Bueno, la respuesta más sencilla que la mayoría de la gente te dará es el tipo de instrumentos que utilizamos y el tamaño de orquesta. Las orquestas barrocas tienden a ser más pequeñas hoy en día, aunque en el tiempo de Mozart o de Beethoven ya empezaban a ser muy, muy grandes. Pero la respuesta más sencilla que te puedo dar es que en realidad son los instrumentos que utilizamos. Los instrumentos de cuerda tienen cuerdas que son de tripa, dentro se han cambiado para que utilicen el cuello del violín y tiene un ángulo diferente, pero sobre todo la parte más diferente son las cuerdas que son de tripa y el arco. El arco se llama arco porque en el siglo XVII y XVIII parecía un arco, estaba curvado de esta manera, en vez de la manera que en el siglo XIX se cambió. Las flautas son de madera, tienen muy pocas llaves, las trompas no tienen pistones, las trompetas tampoco tienen pistones. Entonces, todo ese tipo de instrumentos crean un sonido muy diferente a lo que es la orquesta moderna. Y aunque en los últimos diez años las orquestas modernas han asimilado parte de la tradición de los últimos 20-30 años de las orquestas barrocas, ellos intentan, ellos por lo general, han asimilado partes de esta tradición de una manera un poco simplista. Es decir, si ahora vamos a hacer algo de la manera barroca, tocarán sin vibratos. Yo creo que, si te digo, una de las grandes diferencias es que los músicos han estudiado más el tipo de técnicas, y, bueno, estudios han leído libros de interpretación musical de la época y, bueno, pues eso, pues tienen, llevan, supongo que lo que se podría decir es que miran al texto musical de una manera un poco diferente a lo que es las orquestas modernas. El repertorio del siglo XIX, del siglo XX, por lo general, el compositor te lo da todo, ¿no? Te pone ahí pianísimo aquí, todo muy fuerte o muy callado y las instrucciones musicales son mucho más explícitas. En el siglo XVII y XVIII los compositores tenían una tradición que se llevaba oralmente y entonces todo este tipo de aprendizaje tenía que hacerse de otra manera. Nosotros nos especializamos en intentar recrear ese tipo de actitud, ese tipo de actitud en frente del texto, ¿no? Entonces es una, crea una interpretación musical un poco desde mi punto de vista más viva. No quiero decir que las orquestas modernas no puedan tener ese tipo de energía, es otro tipo de... Es más, supongo, una actitud más retórica en frente del texto, más involucrada con el texto, con la palabra y con la manera de hablar. Y hay una diferencia, esa pregunta me llama mucho la atención. Por ejemplo, hay tantos grupos historicistas en Alemania, en Austria, en Francia, en España, en Italia, en todas partes de Europa, también en Estados Unidos. Pero, ¿los ingleses se caracterizan por algo o es...? No. Bueno, incluso ya se lo... me imagino lo que me quieres decir. Incluso ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX había como varias escuelas de tradición, ¿no? Pues tú podías ver cómo los franceses tocaban, cómo los ingleses tocaban, que estaban bastante influenciados por las técnicas francesas. La técnica alemana y los italianos tenían ese tipo de... tenían una técnica bastante distinta. Ciertas partes de esas culturas también se mantienen hoy en día, pero son más... son diferentes. Están influenciadas por la simulación cultural de los siglos XIX y los siglos XX. Desde una manera práctica que hoy yo he observado en Francia y en España, nos encanta hablar y hablar y hablar y hablar. A los ensayos, tú hablas mucho, hablas mucho. A los músicos les encanta oír su propia voz y decir lo que quieren decir ellos, ¿no? En el Reino Unido, la gente tiene que ser más... un enfoque más práctico. Es una manera de ensayar más rápida. También está influenciada por las diferencias económicas del mercado. Aquí en el Reino Unido. Y en el Reino Unido, en los conservatorios, les enseña uno a leer a primera vista que se dice mucho más rápido. Entonces, a un músico tú le pones una partitura por primera vez y, por lo general, tienden a poder leerla de una manera más eficaz, más rápidamente que los músicos de Francia y Alemania. Esto es una generalización muy, muy grande. Por supuesto, hay músicos en Francia y en Alemania que leen las pastas partituras más rápidamente también. Después están los italianos. A los italianos les encanta llamar un poco más la atención y la manera que las que hacen música son mucho un poco más estudiadas, de cierto punto. Yo lo describo de una manera que cuando escuchas la música de un grupo italiano, por lo general, puedes escuchar el proceso de creación de la interpretación. Puedes escuchar a vamos a tocar muy piano y tú puedes escuchar de repente un pianísimo espectacular. Puedes escuchar a vamos a tocar súper staccato, muy corto. De repente toda la orquesta toca súper, súper corto. Y eso es una manera de tocar que a mí me parece personalmente un poco más manufacturada, un poco más diferente. A mí me gusta la manera británica de ser un poco, de responder más al momento y hacer una cosa un poco más práctica. Excelente. Gracias. Eduardo. Una pregunta sobre la doble actuación que tiene Alfonso como viola y como gestor musical. ¿Cómo fue ese cambio, que no fue un cambio, sino una suma? Porque hay personas que dicen, bueno, ya yo voy a dejar de tocar o de cantar o de bailar porque me voy a dedicar a la gestión, a la dirección. ¿Cómo fue ese proceso que ha podido mantener las dos cosas? Bueno, es difícil a veces, si te digo la verdad. Pero a mí siempre me ha interesado ver cómo funcionan las cosas. Cuando era pequeño siempre estaba interesado en ver el mundo e investigar un poco todo. Y cuando llegué a la vida profesional siempre fue una situación parecida también. Fue una cuestión práctica. Estaba en aquel momento que tocaba bastante con una orquesta pequeña en Irlanda, la República de Irlanda, y el gestor de aquel momento pues no funcionó bien. Y de repente el grupo se encontró sin ningún gestor y querían encontrar a alguien y no encontraban a nadie. Y yo dije, bueno, me ofrecí y ofrecí mis servicios y tuve que aprender mucho en aquel momento sobre contabilidad y cuestiones de gestión que yo no sabía, pero aprendí mucho. Y fue bien, hice un buen trabajo y he continuado manteniendo los dos roles. Es un poco difícil a veces mantener esa relación con mis compañeros de orquesta. Yo, por lo general, mi manera de gestionar es crear una manera de pensar bastante abierta y que la gente venga y me hable si tiene algún problema. Pero claro, a veces a los músicos les gusta crear ese tipo de management en contra de la orquesta. Y claro, eso no funciona porque yo soy parte del management y soy uno de ellos también. Pero también es importante reflexionar que hay grupos, por ejemplo, el London City New York Track, Clive Gillinson, que es hoy en día el director ejecutivo de Carnegie Hall, empezó como chelista en la orquesta. Y hay muchos músicos que han seguido por esta trayectoria. También está Marshall Marcus, que durante muchos años fue violinista de la orquesta del Cielo de las Luces y ahora es director de la European Union Youth Orchestra. Hay muchas sinergias y muchas veces, como músico, entiendes las dinámicas de los músicos, que son criaturas un poco difíciles a veces, la verdad. Y entonces eso facilita parte de esa fricción. Pero sí que a veces puede ser un poco complicado, la verdad. Me imagino. Margarita, si no tienes preguntas, yo tengo otra, pero puedo esperar a después de ti. No, yo, el tema mío, por supuesto, la ópera, que hablábamos hace un ratico, que, digo, hace unas horas, con Alfonso, que Joyce Didonato estuvo el año pasado en Santo Domingo. La trajimos al Guerripaz, en octubre del año pasado. Joyce Didonato es una maravillosa, es mezzo de los Estados Unidos, que ha colaborado en repetidas ocasiones con The English Concert. Y efectivamente, con Pinnock, cuando los años que Trevor Pinnock fue director, esa primera etapa, no se hacía ópera. Pero luego empezaron a hacer la ópera. ¿Cómo fue eso y por qué? ¿Fue el cambio de director, Alfonso? Sí, más que nada es el cambio de director. Con Trevor hicimos un poquito de ópera, pero el enfoque era música instrumental, por lo general. Con Trevor hicimos King Arthur en 1992, Aces en Galactía y Tamerlano en el 2001. Pero es cierto que con el cambio de director, Harry Bickett llegó en 2006, más que nada, al mismo tiempo que yo. 2007. Y Harry siempre ha tenido mucha afinidad con la ópera. Y ha hecho que ha dirigido mucha ópera. Le dirigió a La Didonato, en La Gripina, que hizo... La vimos, fue una suerte verla en la net. Y era Harry Bickett, el director. Exactamente. Él es británico, él nació aquí en el Reino Unido, en Liverpool, pero parte de su familia es americana. Entonces, él tiene muchos contactos también allí. Él trabaja mucho en el Reino Unido y tiene mucha familia por allí. Entonces, siempre ha tenido mucha afinidad con el mercado estadounidense, incluso a veces más que en Europa. Y entonces, más que nada, por eso, por su interés en la ópera, que yo comparto, por lo general. Y muchos músicos de la orquesta también comparten. Y eso ha sido una gran oportunidad para nosotros para trabajar con cantantes espectaculares, como Joyce, pero muchos otros también, ¿no? Y cada año traemos esta ópera, hacemos un proyecto muy grande con esta ópera de Handel. Y lo continuamos. Esperemos que continúe y tiramos para adelante. Pero tiene que trabajar un poco la República Dominicana también. Por supuesto. En Nueva York Dominicana. Eduardo, tú dirás. Gracias. Alfonso, una pregunta testimonio tengo. Cuando yo empecé a oír música barroca, siendo muy niño, sobre todo me encantaba el Mesías, las óperas de Handel y los oratorios de Bach. Pero en esa época quienes los dirigían, ser Adrian Bolt, Otto Klemperer, Hermann Cherchen, era algo lento, pesado, porque ellos lo hacían con grandes orquestas sinfónicas del siglo XX. ¿Cómo una persona así como Trevor Pinnock decide romper con eso? ¿Cómo se logra ese salto? Porque recuerdo que al principio yo decía, esto, los teenagers creemos que lo sabemos todo. Y yo decía, esto no está bien, porque Klemperer lo hace de tal manera y dura 20 minutos más la obra con él, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es eso. Es un poco parte de tradición, ¿no? Es uno que está acostumbrado. Supongo que la gente que escuchaba en aquella época los oratorios con miles de personas cantando el Mesías, es una parte de una tradición que se desarrolla a partir de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, y que continúa mucho. Y para la gente que participaba en esos proyectos, ese tipo de práctica era totalmente normal. Lo que pasa en el siglo... A ver, yo no soy musicólogo y no soy sociólogo tampoco. Hay mucha gente que está mucho más calificada que yo para hablar de este tema. Pero sí que hay músicos como John Butt, con el que trabajé durante 10 años en Escocia, o Richard Jeruskin o Larry Dreyfuss, que han hecho estudios muy completos y complejos para responder a esta pregunta. Hay gente que enlaza la teoría de la pérdida del patrimonio arquitectónico después de la Guerra Mundial y con el surgimiento de buscar la búsqueda del pasado y a ver cómo se hacían las cosas en el pasado. La Academia de Música Antigua, incluso, en Londres, se creó en 1726. Pero era una actitud muy diferente en aquella época. Hoy en día, yo creo que lo que entendemos como historical informed performance está influenciada por tendencias del siglo XX. El modernismo, el postmodernismo, es una tradición que empieza incluso con el neoclasicismo de Stravinsky y de otros. Para mí, yo creo que hay un momento que, lo que entendemos hoy como instrumentos, interpretación con instrumentos de época, que empieza más que nada en los años 60 con el trabajo que Hannon Court empezó a hacer. Y él fue quizás el primero que enfatiza que la música y su interpretación antes del siglo XIX involucraba una actitud estética diferente, una que enfatizaba los aspectos históricos de la música más que lo que se tiene en el siglo XIX. Es importante, creo, también recalcar que la reconstrucción histórica musical es algo más que una vuelta al pasado. Es una aventura con raíces, creo yo, más modernas. Desde un punto de vista personal, no te puedo hablar exactamente de lo que motivó a Strava Pino a hacer ese, creo que es una orientación con el pasado, pero creo que es una tradición y un desarrollo cultural que empieza a partir de principios del siglo XX y que culmina en aquella época. Desde un punto de vista de mí, a mí lo que me interesó personalmente y lo que me atrayó del movimiento es la actitud y lo que proporciona este tipo de actitud historicista que nos proporciona una manera de crear una tabula rasa, ¿no? Algo para construir algo diferente y que proporciona una visión musical un poco más personal. En el campo de la música antigua están los puritánicos, que todo tienes que hacer con cuerdas de tripa, tienes que hacerlo todo muy historicista. Hay gente que busca algo un poco más mediado, un poco más, una mixta. Y a mí eso es lo que más me interesa porque creo que Strava Pino que en realidad también buscar ese tipo de medio, ¿no? Es algo que le proporcionaba una oportunidad para poder setear parte de los parámetros para crear algo más directo y en realidad un poco más expresivo, que yo creo que es su intención, más que crear algo perfecto y muy exacto. Es algo que crea más directo y algo más expresivo. Y si conoces a Trevor, él es una persona muy cálida, muy generosa y lo que está buscando siempre es esa manera de expresividad. Yo creo que la música antigua y poder setear esos parámetros le ofreció ese tipo de actitud que quizás la tradición del siglo XIX que se inculcaba en los conservatorios en aquella época pues no proporcionaba porque esto tiene que ser un poco más calculado. Y de hecho era estupendo cuando uno oía alguna obra que la había oído al estilo romántico de hasta la mitad del siglo XX. Era como una bocanada de aire fresco que esas obras recuperaran una energía. De repente, recuerdo, no me acuerdo cuál ópera fue que oí, una ópera de Händel, y le digo, ¡Oh, pero qué divertido! ¡Qué emocionante! Que ya no tiene que ser, bueno, hay que prepararse para escuchar esta cosa tan noble, aunque fuera una comedia. Sí, esa actitud un poco más retórica, mirar al texto, intentar recrear con, crear el texto y la música, hacerlo, acercarlos un poco más, y también una manera de acercarse a la música más armónica igual, o sea, pues, más vertical y rítmica, pues, es un poco diferente, es bastante diferente. Yo cuando estaba estudiando tenía que, me acuerdo que había clases de danzas para saber cómo se danza, cómo se bailaba una gabota o un minueto, para poder entender físicamente el tipo de danza. Y cuando, cuando, cuando pones y cuando, cuando entras en cuestiones de danza y entiendes la fisicalidad del, del movimiento, entonces, claro, informa de la música de una manera muy diferente. Qué bien, por eso es que últimamente han tenido esas óperas de Lully, de Gretry, etcétera, pero son, están tan vivas y están muy bailadas, muy coreografiadas, con unos montajes bien atrevidos, con desnudos y todo lo demás, pero lo que está de alfombra en esa música, eso es maravilloso, porque, como te decía antes, la gente lo siente más vivo, más contemporáneo, haciendo, tratando de recrear. Es ciertamente una tendencia de estilo event, una tendencia muy, más contemporánea, si quieres, no es, yo creo que el movimiento historicista no es, no es mirar el pasado y recrear el pasado, aunque, en cierto modo, parte de ese tipo de actitud también proporciona a la audiencia una manera de experimentar la música que también es bastante interesante. Yo creo que es un poco más moderno, es una manera de acercarse a la música que es un poco más directa y que en realidad lo que está intentando buscar es esa expresividad y esa manera de acercarse un poco más directo, una conexión más directa con el público. Creo que además ya estamos descubriendo el movimiento historicista en el siglo XIX, porque ahora hay que tocar Brahms en el piano de Brahms, no en el piano Steinway de modelo D que está en el Teatro Nacional o, por ejemplo, las óperas, o sea, ya hay estudios muchos, no hablemos de Beethoven, este año, Beethoveniano. Pero antes de seguir por esta línea, me voy, voy a tomar un detour con el permiso porque hay un tema que no podemos dejar de tratar un poquito y bueno, es esto que está pasando que nos llegó a todos en este año de repente de improviso que nos ha tomado sin preparación ninguna y cómo se vive en Reino Unido, las artes, porque hemos leído cosas alarmantes, luego el gobierno sí anunció un paquete muy importante de medidas para aportarle, lo que pasa que el sistema británico, cómo es diferente del europeo, porque en europeo, en Europa ya vemos que Salzburgo va a ser el festival en agosto y Ana Netrebko y Jonas Kaufman están cantando La ira y la tosca en Napoli. Sí, sí lo están haciendo, ¿verdad? Bueno, yo creo que es claro para todo el mundo, solamente para la gente involucrada en las artes escénicas, esto ha afectado a muchísima gente, el turismo, la reclomería, los gimnasios, las cadenas de producción que han afectado a muchísimos, mucha parte de la industria, no es solamente que afecte solamente a las artes escénicas, pero sí que es cierto que por un motivo que todavía no entiendo yo, a los bares se les permite abrir pero a las salas de conciertos todavía no. Bueno, ya veremos cómo hacer. Es una situación difícil, aquí a nosotros personalmente en el English Council hemos perdido un 60% de nuestra facturación anual y claro, nosotros empleamos a freelancers, a autónomos, son músicos que proporcionan sus servicios a nosotros y realmente no podemos pagar, si nosotros no facturamos y no recibimos ese dinero no podemos pagarle porque si les pagábamos hubiéramos cerrado el English Council en un mes. Aquí en el Reino Unido como dices tú, el gobierno ha hecho una inversión muy importante en el mercado laboral a los empleados autónomos porque no condiciones similares a los empleados, un 80% de las ganancias neta media. Pero claro, los músicos no ganan mucho y muchos también desgradaban para que sus ganancias netas sean bastante bajas, o sea que no habrán ganado mucho. Pero sí que es cierto que sin ese tipo de soporte gubernamental habría sido muy, muy difícil. Es difícil ver cómo va a ser el futuro. Como dices tú, el gobierno ha anunciado una inversión muy importante en las artes, pero todavía no se sabe exactamente cómo se va a gastar ese dinero y claro, el mercado artístico es mucho más grande que incluso las artes escénicas. Está también el mercado comercial de las artes y los museos y muchísimas partes del sector artístico. los streaming, esa es una pregunta que no quiero que se quede fuera del tintero. Porque cuando empezó todo esto, arrancó todo el mundo a tirar los streaming gratis y lo decía, pero esto es alarmante, la gente se va a acostumbrar a no pagar, ahora quieren que le paguen 20 dólares y no quieren pagarlo. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, esto sí, yo en Inglisconcer vamos a intentar poner en el mercado algo que la gente, intentar que la gente pague para los conceptos que vamos a tener en el futuro. Pero sí que es cierto que durante toda la vida siempre ha habido tecnologías que han que han irrumpido el mercado, ¿no? Primero, no tenemos que irnos a lo que ha pasado hace un mes. Antes estaba el compactista, la gente podía escuchar su música en su casa sin tener que ir a la sala de conciertos. Podías escuchar la radio en los años 40, los años 60 sin tener que ir al concierto otra vez. Siempre ha habido invenciones que han cambiado. Yo creo que en el futuro vamos a tener que buscar un balance, un medio. Hay que reconocer que el público más joven consume el arte y consume la música de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Gente que le gusta seguir a sus cantantes o a sus artistas de una manera diferente. Quiere buscarlo en YouTube, quiere buscar su vídeo y las compañías artísticas van a tener que asimilar y cambiar un poco su enfoque, ¿no? Y proporcionar parte del contenido. Lo que quiero intentar yo es proporcionar parte del contenido gratuitamente, pero invitarles a que ayuden a la orquesta, que aprendan más del trabajo que hacemos, que vengan a la sala de conciertos porque realmente streaming es una versión pobre de la versión real, de estar en un concierto, la química con el escenario, los músicos, el momento que estás viviendo en ese momento, con todos juntos en el mismo sitio. Es una cuestión humana, yo creo que espero que no se pierda. Y yo realmente creo que la música y las artes escénicas tienen una parte muy importante que llevar en el sector, en la vida social, de cualquier país. Es una cosa muy importante y yo creo que eso nunca desaparecerá porque es parte de lo que somos, de la raza humana, esa ansia de comunicar y de la expresión artística. Eso no va a desaparecer nunca. Pero es cierto que va a tener que haber un poco de ajuste, pero que la destrucción tecnológica está aquí, ha llegado y hay que adaptarse o morir. El mundo va a volver a ser como era en enero 2020. No. Yo creo que no. Pero yo lo miro todo de una manera positiva. Esto crea también oportunidades. Crear streaming ofrece la oportunidad de una orquesta de acceder a un público más amplio y llegar a partes del mundo en el que la orquesta no podría visitar en vivo y en directo. Entonces, hay también partes positivas. El problema está en la parte comercial, en cómo sostener la vida de los músicos porque ellos tienen que dar dinero también. Y este es un balance que estamos ahora experimentando y que sabremos cómo se resuelve en unos años. Pero sí que siempre ha habido cambios. En los años 80, el Deutsche Kramofon pagaba a Link Disponse para grabar discos y eso ya no pasa ahora porque el mercado se ha secado. La gente no compra tantos discos como antes. Está Facebook y YouTube proporcionando este contenido. Entonces, las disfunciones cambian y hay que adaptarse. Claro. Eduardo. Ya llegando al final casi de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, y en otras partes del mundo, la escuela está sufriendo una gran transformación porque se quiere hacer virtual, porque es más seguro para la salud de los niños y jóvenes, pero ocurrirá también en el mundo de la música ese punto de que una parte virtual, una parte presencial. ¿Qué tú crees? yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero sí te puedo decir que cuando llegó la crisis que han pasado en marzo, una de las primeras cosas que yo hice para poder proporcionar trabajo para nuestros músicos fue ofrecer al mundo desde nuestra página web una oportunidad para todo el mundo que quisiera recibir clases con instrumentos antiguos, oportunidad de hacer una clase virtual con nuestros músicos y recibimos invitaciones y gente que quería recibir clases de Brasil, de Irán, de Japón, de Vancouver, en Canadá, o sea, una oportunidad también de poder conectar con gente, con estudiantes de gente que estuviera realmente tan remota y yo creo que es una cuestión positiva. Obviamente es más efectivo hacer música, aprender, cuando estás, puedes oír claramente lo que el profesor te está intentando enseñar, pero, como decía antes, yo creo que la tecnología hay que abrazarla y que ofrece oportunidades que hay que embrazar. Bueno, incluso esta sesión que estamos teniendo aquí hoy en día, hace un mes, hace cuatro meses nadie lo habría planteado, pero hoy en día podemos estar hablando desde la República Dominicana a Londres sin ningún problema y parece totalmente natural hoy en día. Yo no sé, yo creo que Margarita y Eduardo preguntas en el chat. Exacto, eso quería decir, que hay unas preguntas en el chat y no quiero que alfonsen su hora, pero no queremos dar preguntas sin responder, o sea que... Las preguntas, a ver, en el chat, bueno, buenas tardes Soprano, muchas gracias, muchísimas gracias por esta maravillosa iniciativa, gracias pura de nuestro grupo de cantantes de la Fundación Sinfonía, gracias por acompañarnos. Revisa el Q&A. Pregunta al embajador, cuando prepara presentar una nueva obra, ¿cómo comienza? ¿El proceso de ensayo? ¿Cómo hacemos? Bueno, desde un punto de vista comercial es poner un programa e intentar invitar a presentadores, gente con dinero o gente que tenga recursos económicos para poder pagar a los músicos y si hay una sala de conciertos que se interesa en el programa, lo ofrecemos y después empieza el programa de creación, ¿no? pues tenemos las partituras, buscamos la música y hacemos los ensayos que por lo general son dos días o un día y medio de ensayo dependiendo de la obra y después giras y empezamos a viajar y presentamos el proyecto en varias faldas del mundo. Un proyecto como una de las tropetas de Handel puede llevar como dos semanas y hacemos cuatro días de ensayos para los proyectos grandes y empezamos y después concierto, viaje, concierto. La gente piensa que es una vida muy glamurosa estar en Nueva York y en Santo Domingo pero en realidad la vida es bastante dura. Vas de hotel, la sala de conciertos, hotel, sala de conciertos, autobús y ese es el proceso que mantenemos. Hay una excepción, perdona, esa es una excepción, cuando vienes a Santo Domingo es todo glamuroso y maravilloso. Fantástico, bueno, no puedo, no puedo, tenemos que ir dentro de poco. Tengo dos preguntas muy importantes, Luis Carlos López Bonenburger, hermano de César Bonenburger que es nuestro de Fundación Sinfonía también, asesor. Alfonso, ¿cuál es tu composición favorita? Uno, y dos, ¿cómo hacemos en países pequeños como el nuestro con poca tradición clásica para atraer a los jóvenes? Me gusta esa pregunta. A ver, mi composición favorita, esa es una pregunta muy difícil, depende del día que me pilles. Por lo general, cualquier cosa de Johann Sebastian Bach funciona, para mí, por lo general, cuando hay cantata o cualquier música instrumental, es una música que yo adoro. Ahora mismo estoy muy enfocado por la música de Henry Parsons. Estamos intentando buscar un proyecto de enfocar un poco más al compositor británico Henry Parsons de 2017 y es música, una persona que murió con 37 años, está enterrada en la Westminster Abbey. Es fantástica la música de este compositor y si no la conoces, la recomiendo. Ahora mismo estoy escuchando las devocional songs, canciones devocionales que se cantaban con tres senores y continuos que son espectaculares. Things plunged in the confines of despair. Es música muy trágica, pero es corta y es realmente espectacular. Eso lo recomiendo. Pero sí, cualquier cosa de Johann Sebastian Bach para mí funciona. Y después la pregunta de cómo hacer la tradición clásica para atraer a los jóvenes. Es una cuestión compleja. Para mí yo creo que viene de educación enfocar a los políticos para que se enfoquen con la tradición de la música clásica y sobre todo intentar presentarla no como algo antiguo o como algo elitista, sino como algo que es parte de nuestro cultura, patrimonio europeo, western y patrimonio mundial. Hablamos de Shakespeare, hablamos de muchos escritores, la pintura, los museos y la música clásica es parte de ese patrimonio cultural humano que es realmente importante mantener y hablar con los políticos para que inviertan en la educación porque la música obviamente tiene una es una cuestión inmediata pero si tienes una educación que te permite apreciarla de una manera más íntima obviamente ayuda. Yo creo que es una cuestión de invertir en educación para que los jóvenes puedan aprenderla y hay que empezar temprano. Es una pérdida, para mí es una pérdida que si se presenta como una cuestión muy elitista es una pérdida porque la música no tiene nada que ver con ese tipo de cultura es simplemente obras de arte y es una pena si a la gente no se le permite disfrutarla. Y que también el talento no conoce ni de raza ni de situación económica ni de nivel social. El talento es democrático y universal. En cualquier sitio encuentras alguien con un talento portentoso que si se le da apoyo puede desarrollarlo y llegar a donde sea. Sí, queremos pasarle la palabra a Maripili que es el corazón de este proyecto como coordinadora del Comité de Relaciones Institucionales y Maripili tiene unas palabras finales para darle las gracias a Alfonso. Alfonso, he sido la primera Art Talk pero vendrán otras. Muchísimas gracias a Maripili. Muchísimas gracias Alfonso, Margarita por haber hecho realidad este proyecto. Eduardo siempre apoyando todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura. Al embajador que siempre está ahí para nosotros. La verdad que nos sentimos extremadamente contentos con esta sesión pero sobre todo porque tenemos con nosotros un grupo de participantes que son personas muy cercanas muy especiales para Fundación Sinfonía para la Cámara Británica para lo que es el arte y cultura en nuestro país. En ese grupo tenemos a nuestras queridas amigas de la Fundación Amigos del Teatro nuestra querida doña Jenny doña Rita Marichita y obviamente pues darle las gracias también al grupo del Teatro Nacional a Don Nini a Lizeth y a Lourdes que este año pues nos ha ayudado a hacer posible algo que ha sido muy importante para la Cámara Británica. Nosotros realmente nos sentimos muy complacidos y queremos hacerles saber a todos que el Comité de Relaciones Institucionales de la Cámara Británica se sentiría muy complacido de poder continuar realizando alianzas de esta naturaleza. De hecho ya hay varias en camino con la INEP que es la Asociación de Instituciones Educativas Privadas tenemos algo también con Comité Científico y realmente estamos abiertos a lo que ustedes quieran yo estuve viendo que el arte y la cultura representan para el Reino Unido más de 10 billones de libras esterlinas anuales proporciona ciento y pico de mil empleos anuales también o sea tiene una participación importantísima en lo que es la actividad económica en el Reino Unido y nosotros quisiéramos apostar a que algún día pues en nuestro país podamos también decir que arte y cultura pues representan pues un aporte importante a la nación y no solamente eso sino que ese aporte tiene un efecto multiplicador de 2.2 o sea que eso es lo que lo que le aporta a la economía pero a su vez ese ingreso pues se revierte en otros sectores que 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 de alguna manera pues le dan soporte o logística a lo que es arte y cultura entonces nosotros hacemos unos eventos anuales la semana dominicana en Reino Unido que es posible gracias al apoyo del embajador dominicano en Reino Unido y al embajador británico en Santo Domingo y son eventos donde siempre el arte y la cultura forman parte pero ahora con estas alianzas que tenemos sabemos que en el futuro podemos desarrollar eventos maravillosos donde esperamos contar no solamente esperamos que no tengan que ser virtuales los próximos y que pues ese grupo también que está participando con nosotros en esta sesión pues pueda representar a la República Dominicana en cada uno de esos lugares donde podamos visitar y estamos hablando de arte no solo la música estamos hablando de museos estamos hablando de literatura estamos hablando de ballet y hablando de ballet hablando de ballet pues queremos nuestro próximo evento tenemos a alguien que es realmente pues motivo de orgullo poder decir que lo vamos a tener al igual que hemos pedido Alfonso esta vez que es Carlos Acosta Carlos Acosta gracias a los contactos de Margarita y Patronato por la Danza y Eduardo pues lo vamos a tener próximamente en horario AM porque por circunstancias del mismo Carlos pues le dé más cómoda esa hora va a ser el lunes 3 de agosto a las 11 de la mañana vamos a tener un banquete Carlos Acosta un reconocido bailarín ahora actualmente es director del Birmingham Royal Ballet y la verdad que para nosotros pues no podemos esperar que llegue ese día así como muchos de los que forman parte de lo que es el ballet en el país y queremos también que pues para ese día muchos estudiantes de ballet pues y bailarines y bailarinas del país pues nos acompañen así que muchísimas gracias la verdad que esto ha sido un banquete ha sido una sesión de lujo muchísimas gracias a los participantes también y no sé si Francesca quiere decir algo ya para cerrar o Leonel bueno yo creo que ya tú hiciste lo dijiste todo realmente tenemos muchas iniciativas importantes agradecemos no solamente a nuestro invitado de honor Alfonso Leal gracias por acompañarnos sino también a los participantes muchos nos escribieron dándonos las gracias por esta hermosa iniciativa eso nos motiva a continuar haciendo y esperamos poder encontrarlos de nuevo por aquí en los próximos Art Talks muchísimas gracias gracias y y y y y y y